La Administración Municipal y la Asociación Unidos por la Montaña AC realizaron la inauguración del puente de la Comunidad de La Cientita, el cual beneficiará a varias comunidades y era una petición que se tenía desde ya hace muchos años. Cuando empezamos a planear y a proyectar lo que queríamos hacer, híjole, ni me la creían. Yo decía, sí será cierto. Ya estaba yo como don Miguel, sí será cierto, sí, 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 iremos a poder hacer un puente. Y me decían, sí, sí, vamos a poder, y no solamente uno, los que quieras. Y empezamos a chambear. Se armó aquí la machaca y nos venimos con don Miguel y pues vamos a arrancar y vamos a arrancar y fue a ver otras cinco comunidades y aquí íbamos a hacer calles y aquí íbamos a hacer otro puente y aquí íbamos a hacer, pero arrancamos en la haciendita. Y un día vine aquí cuando empezaron a poner los cimientos de este puente y la verdad es que me llené de emoción, me llené de sentimiento, me llené de entusiasmo, me llené de esperanza porque entendí que cuando hay una suma de voluntades, las cosas son posibles. El trabajo en conjunto de la ciudadanía, la administración y Unidos por la Montaña da su primer fruto en donde serán beneficiadas las comunidades de la haciendita o Josarco, purísima de Josarco y la Cieneguilla, que en época de lluvias prácticamente quedaban incomunicadas. Nosotros no salimos en los medios, no lo hacemos público, pero trabajamos el tejido social y hoy estas comunidades saben y sienten lo que es ser partícipe de un logro, porque esto no hubiera sido posible sin ustedes. Ese es el modelo de Unidos por la Montaña. No somos papá gobierno ni generamos codependientes que solo piden solicitudes. Los ponemos a trabajar y los inspiramos porque sabemos que la luz de Dios está en todos nosotros y sabemos que si actuamos de la manera correcta, Dios nos bendice y nos bendijo en esta oración de este puente y en esta placa, porque están inscritos todos los nombres de los que sí quisieron hacer este milagro. Me decía don Miguel que él tiene 62 años y ya él se acuerda que este puente se necesitaba. Con el corte de listón, el puente de la haciendita quedó inaugurado, momento que fue aprovechado por varios habitantes de las comunidades para poder transitar por primera vez en este lugar, siendo un día de festejo para toda la población de la zona que había sido olvidada por varios años. Para más de acá, Antonio Velázquez.